¿Qué pasa Marco durante el ayuno intermitente? ¿Está en nuestro cuerpo sin comer nada? ¿Está utilizando la masa muscular? ¿Realmente qué ocurre? ¿Se muere de hambre? Bueno, hablemos un poquito de esto porque algunas personas a veces están preocupadas por ello y merece la pena entrar en detalle para que quede todo muy claro. Tienes que saber que cuando estás en el ayuno intermitente, ya lo hagas más o menos largo, tu cuerpo sigue comiendo. ¿Qué crees tú que come? Pues bueno, está comiendo grasas. No se las das en la comida, pero está comiendo tus propias grasas del cuerpo. Grasas que tienes almacenadas. Fíjate bien, una persona delgada suele tener alrededor de 100.000 calorías de grasa almacenadas en su cuerpo. Si una persona tiene sobrepeso o obesidad, incluso muchas más pueden ser 200.000, 300.000 calorías almacenadas en el cuerpo en forma de grasa. Así que cuando estás ayunando, tu cuerpo no se muere de hambre las células están comiendo su propia grasa. Después veamos algunas cosas interesantes. Cuando empezamos a hacer el método dieta cetogénica, keto saludable con ayuno intermitente y empezamos a entrar en cetosis, nuestro cuerpo descompone las grasas y de ello surgen ácidos grasos y gliceroles que acaban formando cetonas. Pero no todo el cuerpo durante el ayuno intermitente se alimenta de cetonas. Hay una parte del cuerpo que se alimenta de ácidos grasos, los utiliza como fuente de energía y después hay diferentes partes de nuestro cuerpo que necesitan todavía glucosa. Por ejemplo, hay una tercera parte de nuestro cerebro utiliza glucosa. Después los glóbulos rojos también necesitan glucosa y los riñones, algunas partes de nuestros riñones también necesitan glucosa. Así que la glucosa sigue siendo necesaria, pero no es un macronutriente esencial. Es decir, no necesitas comerlo en los alimentos ya que tu propio cuerpo es capaz de crear nueva glucosa. Es lo que se conoce como el proceso de gluconeogénesis, la capacidad de nuestro propio cuerpo para crear nueva glucosa. Por ello se suele decir siempre que los carbohidratos no son un macronutriente esencial porque nuestro propio cuerpo es capaz de crear glucosa. Sin embargo, las proteínas y las grasas sí que son esenciales porque hay aminoácidos que son esenciales y ácidos grasos que también son esenciales. Pero los carbohidratos no, no son esenciales y es por esto, porque tu cuerpo es capaz de crear nueva glucosa. Nuestro cuerpo puede obtener esta glucosa de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se descomponen estas grasas, a través de los gliceroles puede conseguir 20 gramos de glucosa al día. Después, a través de las cetonas, también consigue 10 gramos de glucosa al día. Después, el lactato reciclado, otra fuente de energía, puede aportar hasta 40 gramos de glucosa al día. Después, nuestros órganos también son capaces de crear algo de glucosa, unos 80 gramos al día como máximo. Y después tenemos la adanina, unos aminoácidos de los músculos que también son capaces de crear hasta 15 gramos de glucosa al día. Así que tu cuerpo es capaz de crear su propia glucosa, la glucosa que necesita para diferentes partes del cuerpo. El resto puede utilizar ácidos grasos y las cetonas que estamos creando en ese estado metabólico conocido como cetosis que se produce cuando ya llevas varios días combinando dieta cetogénica y ayuno intermitente. Así que totalmente tranquilos, porque tu cuerpo está perfectamente adaptado y preparado para poder funcionar en ayuno intermitente. Está utilizando como fuente de energía principal las cetonas y los ácidos grasos, pero sigue teniendo la capacidad de crear su propia glucosa. Así que es muy inteligente y realmente cuando estás en ayuno intermitente lo que está ocurriendo es que estás utilizando tus propias grasas. Ese es el objetivo, entrar en ayuno intermitente para utilizar esas grasas tan rebeldes y almacenadas que llevaban ahí tanto tiempo y que no podíamos quemar porque teníamos la insulina alta y eso nos ponía en modo aumento de grasa. Sin embargo, al bajar la insulina y entrar en ayuno intermitente, conseguimos crear cetonas y eso nos hace quemar la grasa almacenada. Ese va a ser tu alimento cuando estés en ayuno intermitente. Entonces, pasadas unas 30 horas de estar en ayuno intermitente, se agota las reservas de glucógeno que hay en el cuerpo, lo que se conoce como glicógeno. Se agota en el hígado, pero sigues teniendo glucosa almacenada en los músculos y en otras partes del cuerpo para ser utilizada cuando sea necesario. Las va a crear de todas estas maneras. Así que totalmente tranquilos, durante el ayuno intermitente tu cuerpo sigue comiendo. Por ejemplo, cuando hacemos una única comida al día, comemos menos calorías, comemos menos cantidad de alimentos. ¿Qué está ocurriendo? Pues que realmente cuando hacemos esa única comida al día, tu cuerpo hay que sumarle las grasas que está comiendo de su propio cuerpo, grasas que están ahí almacenadas. Así que eso también son grasas que debemos de contar cuando estamos haciendo una única comida al día. El cuerpo en este caso se vuelve más conservador, tiene una mayor capacidad de reciclar nutrientes y necesita menor cantidad de alimentos y sigue utilizando las grasas como fuente de energía, esas grasas almacenadas. Así que totalmente tranquilos, cuando estás en ayuno intermitente todo está preparado en tu cuerpo para funcionar y en ningún momento vas a utilizar el músculo como fuente de energía. Tendría que agotarse toda la grasa almacenada, que como has visto es mucha, para que después se utilizara el músculo. Algo que es muy difícil que ocurra porque todos tenemos mucha grasa almacenada en nuestro cuerpo. Fíjate bien que el récord de ayuno intermitente está casi en un año, alrededor de un año. Una persona que estuvo un año en ayuno intermitente con excelentes resultados. Cuando acabó el ayuno intermitente el médico le hizo pruebas y estaba en un excelente estado de salud y además consiguió perder creo que unos 50 kilos de peso. Así que estamos también preparados para ayunos más largos. Aunque yo principalmente recomiendo ayunos de 16, 20, 24 horas. Para casos muy puntuales recomendaría ampliarlos, hacerlos más largos, pero por lo general para el grueso de la aprobación va a ser suficiente 16, 20, 24 horas. Así que totalmente tranquilos, tu cuerpo es muy inteligente y está preparado para esta poderosa herramienta llamada ayuno intermitente. Si tenéis cualquier duda ya sabéis, os espero en el foro. Os dejo el enlace en el primer comentario fijado. Estamos creando una comunidad muy grande en el foro. Espero que te unas cuanto antes para que te pueda apoyar en todas las dudas y preguntas que tenga. Déjame las consultas en el foro. Te espero. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado te agradezco que le hagas un me gusta en YouTube, que lo compartas con tus amigos. No olvides suscribirte. Cuídate mucho. Te veo mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.